La otra vez tenemos cosas de, de cualquiera de ellos, de cualquiera de ellos, eh, usted es miembro o miembro, vamos a poner como miembro aquí también, usted es de la dirección, aunque usted es delegado, usted ya ve como miembro, usted no tiene problema, ah si, pon la firma primero, hay que ponerle el clip para que no, vamos a ir. No hombre, eso es, eso es, eso es, eso es, la vida, permitirle a la prensa y a la gente que entre, tú no viste cómo entraron la gente tuya ahorita, aquí nadie permite que venga un equipo de juancitos, de quien sea, ningún delegado de eso, le hagan un lío, y yo le abrí la puerta, pa que esto es todo, igual, la cantidad trae, y ahí está, y ahí está, y ahí está. Ahí, ahí está. La Baja, dice mí, ahí está. La Baja, atrás, ahora es tu Bucket Ok, fíjame aquí, mi controlero, ya está. Ah, yo te libero, yo te amo, ahí está. Yo le llevo, yo le llevo... Ahí mismo, en el mismocio, ¿te firmaste al lado? Ahí, sí, 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 sí. Gracias por ver el proceso de controlarlo. Ah, bueno, ya. Usted mismo firmé, ¿cómo está el molino? ¿En dónde se va a besar el líquido de bote? Sí. Un poco de archivo. Muy difícil. Muy difícil para que no nos guste. Y a dos años, ¿no? Que no se ha llegado de última vez. Aquí no estamos movados. Sí. Yo no firmo ahí. Sí, ¿para qué otro firmo? Ya, ¿y vos está mirando a firmo? No. No. Miran vos, ¿eh? No, lo que pasa es que miran vos está mirando hacia atrás. ¡Ay, qué puto firmo ahí, ¿no? Esto, el rato, por acá. Esto hay que quitarlo. Y aquí. Ramona, ¿quién en el medio, está? Esa es la Ramona, que tiene el uño. Ramona, ¿quién en el medio? Sí, ahí. Mira, mira. ¿Ves Ramona, que tiene el uño? Nada. Nadie va a escuchar. Está raro. ¿Querés que esto es un uño? Mira, 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 mira. Espérame. Espérame. Espérame, espérame. ¿Dónde le quito? Así, Lidl, ¿no es verdad? ¿Se orienta a hacerlo en la junta? ¿La junta de la que sabe? ¿Se da cuenta? Mira que lindo. ¿Tú ves, Lidl? Esto tú no lo habías visto en tu campo. Y ahora te lo estamos enseñando. Toma. La otra. Vamos, vamos, la otra, vamos, la otra. Pero también, a esta hay que planificarla. Son cuatro, ¿no es verdad? Vamos, sí, igualito. Ah, él le va a poner el sello, espera. El sello de validación. Ay, carajo. ¿Se va a hacer que vea que la junta vio eso? Ay, no, no. Eso va con un clip, mire. Espérate, que va con un clip, pero con estas montas. Son las dos montas. No, miren, 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 montas recativas. Sí, miren, miren. No, la gente, hey, la gente de Ciudad Oriental va a tener que dar un asunto por ahí. Ah, pero mire, que no están faltando. Espérate, espérate, a mí, ¿qué es? Porque me están, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Tú crees que es un ultra rojo? No, no, no. Ya. 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 Ya no, porque aquí ya vemos un 70 hombres y dos mujeres. Vamos a poder que el cantillo hay que dar tranquilo. Tienes que estar todo bajo. Señores, soy ciego. Que no salga eso, Robert, oíste. ¿Eh? A Robert no salga eso, que es ciego. Aquí no hay más rápido que el cantillo. Bueno, tira madre, se atreve. Voy. Ok. Bien ahí. También me he sentido. Ok. Vale, va a quedar. Ahí sí que no. Ya no quedó tan bien, pero... Ponganle su asunto. Y vamos a ponerle su cría. Vamos, vámonos. No, no, no. Está metida aquí. No sé, no le ponemos la roja. Un te lo hicimos, un te lo hicimos, un te lo hicimos. Es muy cría. ¿Qué trabajo me hace? Le ponemos la cañita. ¿Qué? La cañita nos robaron la una. La que hay. Ahora vamos con la otra alta. ¿Eh? ¿Eh? La otra alta. ¿Eh? La otra alta. ¿Eh? ¿Eh? La alta alta. ¿Eh? Aquí está en buzo. Aquí sí es la que obliga. No, 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 no. No, no, no. A cada delegado, no. Lo voy a entregar a una a la delegado... A los delegados. No, no, nooo. La primera. Ah. Vamos a... Sí, vao. Sí, vao. Vamos a... ahora vamos a ponerse de acuerdo a los delegados y esa gente los números son ahora vamos votos emitidos votos valiosos votos emitidos dame sacarle el papelito que yo tengo aquí quien me cogió el papelito vamos a la municipada ahora entonces vámonos primero con votos emitidos votos valios son 161 menos menos 6 no es 161 161 161 boletas nulas 6 6 verdad 06 entonces abajo se pone en letra también 160 y 1 y aquí 6 ponemos una rayita aquí y otra rayita de este lado para que no me doy un 8 para poner cosas para ver los candidatos de los diputados y los votos valiosos cuántos fueron los emitidos fueron 171 y los votos valios son 104 155 ya me hicieron y fueron emitidos pero ya no equivocamos quedó así eso no se corrige son 155 entonces no tiene que poner Tony Senan ¿cuántos votos sacó? ahora vamos 5 5 votos mi hermano Tony Senan 0, 0, 5 5 Castillo vándame la llave Castillo Juan Concepción de los Santos ¿cuántos sacó, Boncito? 0, 59 0, 59 0, 59 Felipe de Sena 1 0, 1 0, 0, 1 0, 0, 1 0, 1 0, 2 Castillo que le mande la llave el número 4 2 Castillo la llave 0, 0, 2 aquí la están pidiendo ¿la llave de qué? ¿la llave? ¿eh? la llave del vehículo ¿qué vehículo? ¿eh? la llave del vehículo que va a meter el carro allá y está en medio de la puerta para que lo mueva ¿te quedas con él? ¿el adiós Marquine? que es 41 dile que me le pongo el batón ¿seguro 41? 41 ok 0, 41 40 y 1 vamos ahora con los reedores a ver si hay que mover fíjalo 1 ó no